Life is a moment in space, when the dream is gone Life is a moment in space, when the dream is gone Peregrinos del desierto, luchando contra el tiempo El camino es largo, lleno de obstáculos El tiempo no es seguro, tal vez no habrá mañana Pocas provisiones, pocas gotas de agua El sol está quemado, el suelo es un infierno No hay poderes físicos, no hay poderes mágicos No hay poderes físicos que detengan el tiempo Con materia y voluntad van el camino Solo es el desierto, tú y el sol Marca tu camino y no olvides lo recorrido Recuerda el comienzo, no sea que te extravies Como Hansel y Gretel Ilusiones ópticas de grandes oases y de palmas No te dejes engañar porque pueden ser cactáceas Aléjate de ellas porque una decepción puede desgarrar tu alma Vemos caprichosos que nos aferramos a momentos tristes Que solo nos hacen ser más infelices El pasado atrás, las cicatrices quedan Pero el hoy es hoy, el tiempo sigue corriendo Muchos se les hizo fácil y llegaron antes Hoy les pido a Dios que les dé cabida en su santa gloria Para ellos fue el final, para nosotros momentos de sufrimiento Ayer murieron unos y hoy otros nacerán Life is a moment in space When the dream is Para que gastar mi tiempo Problemas del pasado Para que perder mi vida Seamos fracasados Este examen reprobado Este partido que perdimos La vida dura poco Hay que elegir bien el camino Pues lo más difícil Es lo que más se valora Lo que cuesta más llanto Es lo que más se adora Y aunque la vida es dura También dura muy poco Aprender de los errores Si no echarlo es algo roto Pues hoy están arriba Y mañana quien lo sabe La gloria no es eterna Puede que un día se acabe La cabeza sobre los hombros Los pies puestos en el suelo Principales armamentos para combatir en el duelo Esto no es tu sueño Así es la vida Por más oscura que sea Nunca estará perdida Al menos que la muerte Decida llevarme con ella Mientras tanto Seguiré navegando Con la misma estrella Life is a moment in space When the dream is... Mi vida y tiempo Se consumen lento El reloj de arena Cada grano simboliza Un segundo que se queme En el intento por ganar A veces meto ojo perder Pero me supe levantar De los tropiezos de la hierza Y agradezco A todos los que han estado a mi lado También pido disculpas Porque a veces he fallado Me he caído Me he raspado Y me he roto varios huesos He reído He llorado Y he arriesgado mi pellejo De narrar mi vida En una hoja de libreza Y me di cuenta De que a veces Todo es lo que aparenta Que hay que aprovechar La oportunidad Cuando se presenta Y que el orgullo Y las agallas De batalla se demuestran Me quieren Me odian Y algunos me detestan Se agobian con mi vida Y yo ni los tomo en cuenta Hay gallos que presumen Tener muy grande la cresta Recuerda que al amarrar navajas Los errores cuestan La calle me ha enseñado A hablar con inteligencia La vida me enseñó Que todo tiene consecuencias Peleas Batallas Ganadas Perdidas Caídas Tropiezos La historia de mi vida Sostuve una charla con el rap En la que hablamos De principios De lo que pasa en mi vida Y que el micrófono Sería mi vicio Me volví a loco La sola idea De pensar en ello Ser el portador De lo más bello Tener destello Trabajo en ello A cada instante Sonar elegante Sobre un ritmo Ser constante Como todos Tengo sueños serios Que traen misterios Eterios que en estereo Suelen quebrantar criterios Mi familia está en mi hogar Donde mi gente siempre espera Mantienen esperanzas Pues la fe suele ser buena Varios dicen ser colegas Pero luego que les pasa Mis colegas fueron versos Y la calle fue mi casa Esto es real Quiero calmar mis nervios Sofocar un cigarrillo Con mis labios de por medio Y pintar con el humo Un mural como Siqueiros Quiero hablar por hablar Y sin pensar lanzar proverbios Al fin y al cabo Que es la vida sin el rap Que es la vida sin mujeres Sin cerveza y lo demás ¡Suscríbete al canal!